Es que a un kilómetro dices, uy, aquí hay un catalán, me da gilipollito No, yo creo que pues seis bordes en general No, no, no Oh, what the fuck Oh, what the fuck Ninguna cosa, los bordes seréis vosotros Oh, oh my god Hola amigas, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos un día más allá, hoy es un nuevo vídeo, es un nuevo día de vida Hoy estamos aquí en casita Y es que hoy nos toca un día súper guay Lleno de cosas que tenemos que hacer, sobre todo preparando el vídeo De este viernes, de hecho El vídeo de esta semana, de Zero Vlogs En vez de ser el domingo, va a ser este viernes Esta semana, bueno Ahora os cuento Vídeo muy cuqui, muy Instagram Que os va a gustar mucho, Instagram a nivel De mirad, o sea, ¿qué le pasa a la cocina? ¿Por qué está tan cuca? ¿Por qué hay una cámara que graba? ¿Por qué está Alberto con gafas? Voy a dar un vídeo que lo flipáis, vais a flipar Vas a conseguir más cosas cuando este vídeo subido Y ya con eso Debo mucho ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Yo acabo de grabar una parte y casi me muero Casi me abogo, no sé si tengo chocolate en los dientes ¿Te has hecho? ¿Has hecho? Es que estamos de rodaje a tope Porque este viernes hay vídeo en el canal de Rob Vídeo en mi canal Y vídeo en el canal de Cristian Villanova Y de mí no hay inseguro, ¿qué hago grabar, eh? Todo el día, todo el día Igual, y vamos a hacer un huevo frito A entenderles por qué ¿Habéis visto la cocina? Mira, qué guay, rojo, cómo no está Qué guay, increíble, eh Está cuca, eh Mira qué bonita Tiene un salso sodicho trabajando Está pensando cosas que poder creer Sí, que trabaja Lo sabemos Lo que está pasando Se esconde, huye Mierda Mierda Ay, hola Sí Esto para qué Esto es para el 5 ¿Para qué vídeo es esto, compañero? ¿Para qué vídeo es esto? Esto es para Ro Estamos hablando con nosotros para Ro en la red Para Ro en la red De Ro en internet De Ro en la red De qué Estamos hablando muchas cosas Porque el musu que llevo meses sin usar Lo vamos a usar, por fin Aunque lo va a usar el vídeo de Cristian No para el mío, eh Oye, aunque para el mío Va a ser muy top Oye, para el mío también Vamos a usar el musu Ya que lo tenemos Los vamos a echar de... A volar Podemos sustituir a el musu Musu, 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 musu Musu Sí, eh Va a haber factura Porque yo lo he usado alguna vez Y lo he flipado Tened cuidado Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo alquila Lo alquilo Ah, musu yo no lo doy Lo alquilo Soy catalán Quiero ganar dinero con todo Bueno, chicos Pues hoy a las 5 Tenéis un vídeo súper guay Y me encanta Oye, por favor ¡Silencio! Todo el día hablando Joder, no puedo poner esto Porque claro Es que eso no me deja bien Pero es que están todo el día hablando ¡Joder! Es que cállate ya, Rob Hostia Que da épiquísimo ¿Qué? ¿Yo cómo? Yo no te las he manchado Tienes las gafas manchadas Me estabas tocando Me cago en tu mano ¿Que no te las he manchado? ¿Pero con qué? ¿Que no te las he manchado yo? Si acabas de empezar a tocarme las gafas Que te he puesto esto en la cabeza Que te metes por la nariz ¿Por qué tienes eso así? Sí, porque me lo meto por los ojos No te fastidia Se lo metes por los ojos He empezado a lavar pero no he podido lavarlo Pero tenía las gafas llenas de algo Que no sé qué es Te lo juro que no te lo he puesto yo Te lo prometo por Dios Bueno, por Dios Por mi madre No te lo he puesto yo Por tu madre No te lo he puesto yo Por tu madre Ya no se ve ¿Ves? Pero ahí tenía un montón de harina Señores ¿Qué tal Jota? ¿Me has echado de menos? No, se lo pago Tú sí, ¿no? ¿Ves? ¿Y tú Cristian me has echado de menos? Es que es lo que mola de volver a casa Que todo el mundo Tenía tantas ganas de verme ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Es mi peluchito El micrófono de la cámara Es el único que me ha echado de menos ¿Qué pasa Alberto? ¿Por qué me miras así? La imagen ha sido muy bonita Sí, ha sido muy raro ¿La cuenta cuando cuidas por favor? Cuando tu amigo habla por teléfono Vale, ahora cuando vaya para casa Te lo mando Vale, ya ha sido muy raro ¡Aaah! ¿Veis? ¡Aaah! 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 Ya está chicos Eh... Es nuestro próximo single Próximo tienda Si queréis un single ¿Quieres ver todavía? ¿Puedes decirlo? Podéis decirlo Podéis que van a faltar Podéis pedirlo Vaya, que chico más guapo A ver si viene esa canción, ¿vale? Vamos a hacer un reto de todo Ya es tantito Pero pan, ¿podemos comentar en cámara lo que ha pasado luego? Luego, luego, luego. ¿Puedo comentar también? ¿Puedo hacer hoy también? Sí, pero luego. Vale, crack. Vamos a hacer el directo. ¿Qué directo? Hacernos el directo de ti. ¡Ah! ¡Guau! Me ha violado. ¿Quién? Alberto TM. Alberto, dejad de violar a mis compañeros, amigos. A mi novio puedo violarlo. Vaya. A mí hazme el amor, pero con cariño. Eso digo yo siempre. ¿Qué haces? Y es que ya hemos acabado de grabarlo todo. Y de hecho, algo lo pienso. Porque claro, yo he tenido un traspaso de días y de vídeo. Entonces, el vídeo que he estado grabando hoy lo visteis ayer en Cero Vlogs. Y de hecho, si no lo habéis visto, pues muy mal está en Cero Vlogs. Lo dejo por ahí en una tarjetita de esas. Podéis darle click y podréis ir a ver el vídeo que ya hemos acabado de grabar. Que es muy guay de cómo conseguir más seguidores en Instagram. Así que podéis verlo, ¿vale? Puede ser guay. Porque es muy chulo. Ya hemos acabado de grabar. Estamos un poco cansados porque hemos estado todo el día grabándolo. Y mañana vamos a estar editándolo. Pero no pasa nada porque vosotros lo tuvisteis justo el día que tocaba, que era ayer en Cero Vlogs. Así que podéis ir a verlo allí. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Por lo tanto, y sin que sirva de precedente, el vídeo de Cero Vlogs de esta semana se publica viernes. Pero normalmente se publica el domingo. Así que este domingo no os preocupéis que habrá vídeo en este canal. Así que este domingo tendréis un vídeo en Cero Vlogs. En Cero Vlogs no. En Cero Vlogs ya está. Está disponible. Si quieres ir a verlo. Ya lo he dicho, ¿no? Pues eso. Que está en Cero Vlogs. Momento, chicos. Voy a grabar. Chicos, antes, cuando estábamos grabando una cosa, Alberto ha dicho. Voy a decir algo, y al final no lo hemos dicho. Pero Alberto y yo queremos decir, como personas indignadas, que estaban hasta las narices de... ¡Ay, qué susto! Están tomando el pelo. Has tenido responsabilidad urgente. ¡Hola! Vale, no, no se oye. Da igual, hay gente que ha contestado. Bueno, que estaban hasta las narices de mirar a la gente a los ojos y decirles... ¡Hola! Y que no nos digan nada. O sea, cuando pasa a alguien... Te saludo y la gente siempre me contesta. ¡Pues qué suerte tienes! Porque eres marileña. Nosotros somos catalanes. Exacto, nos tratan muy mal. Ven que somos catalanes y no saludan. Yo ya llevo tres años aquí y los vecinos no saludan. Es que a un kilómetro dices, uy, aquí hay un catalán. Me da gilipollito. No, yo creo que pues seis bordes en general. No, no, no. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Niguna cosa, los bordes seréis vosotros! ¡Oh! 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 ¡Madrid! ¡Madrid versus Catalonia! Te voy a decir una cosa. Sí que es cierto, y se lo he dicho también a ellos, que es que no saludan nunca. Dices, hola, hola, hola. Pero es que no saludan nunca. Y pasan de ti, pero espera, espera, espera. Pero luego, espera, espera. Pero te estás inventando. ¡Que no me meto nada! ¡Me deja terminar! Que luego, cuando pides ayuda de algo, enseguida te ayudan muchísimo. Pero otra vez, que mira, chicos, esto es una versión de Christian. No, 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 versión mía también, es verdad. Pero si acabamos de saludar a alguien, no. Porque sería andaluz, eh. Eso, porque no sería de aquí. Que aquí la gente no saluda. Vas a alguien y dices, hola, y te dicen, te miran mal, y luego te dicen, hola, si te dicen algo. ¡Sí, no sé que te choques! ¡Ahora la cámara encendida, gilipollas! ¡Vamos a ver qué le dicen! ¡Oh! ¡Me ha dicho gilipollas! ¡Oh, oh, 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 oh! Ala, muy fuerte, eh. Hashtag ofendido. O sea, me he llamado gilipollas. ¡Que no me invento nada, es la verdad! Bueno, chicos, y ahora vamos a grabar el videoclip para el video de Christian, que también lo tenéis ayer. Todos tenéis todos los links en abajo en la descripción, porque estamos a tope. Y ya está, que ya subimos todos los videos, ¿vale? Pero como nosotros vamos retrasados en el tiempo, igual que en nuestro coeficiente intelectual, pues, eh, todo esto es antes de lo que ya habéis visto. Porque nosotros vivimos en el pasado. Y vosotros sois futuros. Putos amos. ¡Ya! Bueno, a ver, que lo de saludar o saludar es una generalización. Vaya, ahora no se han saludado todas las personas con las que nos hemos cruzado en el camino. A ver. Porque hay personas de todo tipo, pero lo que ha pasado es que estos últimos días, bueno, últimos días no, hoy, me he encontrado con la situación y ya está, lo he comentado de coña, porque a ver, no quería hablar de ese tema. No, no, de coña, porque Christian tiene una teoría entera. Sí, Christian tiene una teoría, pero da igual, que no pasa nada. Que hay gente de todos los tipos, igual que hay rubias de todos los tipos. Yo soy lista y guapa. Es que, y narcisista también. Y narcisista también. Situación actual. Yo en la vida. Chicos, nos llevamos allá de donde hemos estado grabando. Han venido vacas y una viene hacia nosotros. Mirad, ¿la veis ahí abajo? ¿Veis un punto blanco? Está viniendo hacia nosotros. Tiene cuernos. No sé si lo veis. ¿Por qué viene? Se empieza a correr. Está viniendo. Le queda poquito, pero va a llegar, ¿eh? Mirad, se está acercando mazo. Yo me piro, yo me piro. Paso de quedarme aquí. Está cada vez más cerca la vaca. Me piro. Ya, pues, aquí te voy a... Mira, mira, mira. Ya volvemos con esta música tan buena, con los altavoces que hemos traído. Uy, un bicho. Un bicho. Me encanta, esta canción es lo más. Joder, mira aquí con las mierdas estas. Manibú total. Y espero que tengáis un fin de súper guay. Espero que vaya súper bien vuestro fin de semana. Que por cierto, si habéis ido por ahí, si estáis de vacaciones, lo que sea. Pues quiero saberlo, aunque no sé que no estáis de vacaciones. Sé que estáis de exámenes, porque muchos estáis en la recta final. Así que, por favor, aprobando todo, por favor, dedicaos a lo que toca ahora, que luego voy a vendar la diversión. En unas semanas, no os preocupéis. Yo os traigo la diversión y la diversión en forma de vídeos, que es lo que hago cada día. Así que, si queréis, pues podéis hacerlo, si os suscribís, dándole clic por aquí. Espera, 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 espera. ¿Esto es diversión en forma de vídeos? Bien. Joder, tío. ¿Qué es más que nos lo has dicho? Porque si no, no nos habríamos enterado nunca que haya diversión aquí. Bueno, hasta luego. Pues, la verdad es que me ha dejado bastante roto. Pero bueno, tiene toda la razón. Hago vídeos para divertiros o para que os entretengáis, que también es lo mismo. Si queréis, podéis suscribiros si dáis clic por aquí. Podéis ver mi último vídeo si dáis clic por aquí. Y recordaos que ayer subí un vídeo muy guay, así que podéis verlo. Y mañana tenéis vídeo en este canal también, así que no os preocupéis que mañana, domingo, os amenizo la tarde. Siempre. ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós!